Hey personitas, bienvenidos a este nuevo gameplay de Minecraft Y pues nada, como pueden ver estamos ya iniciando una partida Quedan 5 segundos, 4, 3 Y le vamos a dar un 4 vs 4 En... como se dice? En esto, que seria Bedwars, no? Como les dije en el anterior gameplay de Minecraft Que fue ayer, domingo Pues nada, vamos a darle La verdad no soy muy pro chicos No quiero que esperen nada Pero vamos a intentar dar lo mejor Los compañeros ya están ayudando 4 vs 4 somos Vamos allá, vamos bien chicos Vamos bien y vamos motivados Mira, mira el compañero Mira el compañero Como se la esta jugando ya, ya esta yendo por ellos el compañero Es que asi somos nosotros chicos No nos podemos esperar tantito A ver Vamos a comprar un piquito Uno de estos Eh... que mas nos haria falta Nada mas no? Vamos a guardar esto por aqui chicos Y pues nada La verdad para los que... Los que quieran jugar Bedwars Conmigo Pues nada Jugaremos chicos Jugaremos Jugaremos Uy Voy a dejar este oro Y nos vamos chicos Voy a dejar este oro y nos vamos Por si acaso Ahora si A romper A romper A romper la cama Bueno Menos mal que el compañero ya estaba protegiendo la cama Porque Si Yo me iba todo motivado Pero nuestra cama Ni la cubrimos Ni nada No hay esmeraldas No hay esmeraldas Voy a poner esto por aqui Ahi estamos Ay Casi me caigo chico Bueno Pensé que Pensé que era del otro equipo Porque esto suelta esmeraldas No A ver voy a intentar llegarle chicos Si morimos Que sea Por ser valientes Si morimos Que sea por ser valientes chicos Que no se diga despues Se van a contar historias De este dia Ay Como me caí no? Les hacemos la del parriba eh Uy chicos Bueno este tonto Bueno este tonto Bueno este tonto Eh Me quiere Me quiere Desconstruir eh Mira nada mas Está tontito este Creo que Hay compañeros abajo o no? Lo tiramos eh Lo tiré No Ah Lo tiramos chicos Lo tiramos Lo tiramos Morimos Si Pero lo tiramos Tenia una mejor equipación Que nosotros chicos Así que Está 10 de 10 Vamos otra vez Ulru El punto no es morir eh Yo te diré Ya lo se chico Pero El punto es Jugar El punto es jugar Y no quedarse a campear en la base El compañero Uy Que parcursito Me acabo de hacer ahí eh Poco se habla del parkour Que me estoy haciendo eh Poco se habla Les vuelvo a llegar eh No 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 les No me lo puedo creer Estoy tonto Estoy tonto Bueno chicos Vamos a equiparnos bien Ha llegado el momento De equiparnos bien Porque Ahora si Ahora si Estamos muriendo de lo tonto Respawn Ok Kills 1 Me sirve Me sirve Eh murió el compañero A ver Me gustaría comprarme un arco Pero Bueno Nos vamos a comprar un arco chicos Nos vamos a comprar Ya nos alcanza creo A ver Vamos a sacar a todo esto que está aquí Eh Nos alcanza Dime que si 12 No nos alcanza Eh Vamos a comprar bloques Eh Vamos a comprar uno de estos 40 de iron Para mejorarnos Nuestra equipa Eh Nuestra armadura Pues Bueno Ya mejoraron esto eh Alguien tiene diamante Pues la verdad Está haciendo una partida Una partida En la que Están campeando los otros Un poco Un poco la verdad A ver 40 Ahí Pero que se le va a hacer No chicos Ahora si Estamos listos Vamos a ir A intentar romperle la cama Pero esta vez Con estrategia chicos Esta vez Vamos Todo motivado Todo es motivado Chicos La motivación Es la clave A ver A ver A ver A ver Vamos a llegarles eh chicos Perdón si no hablo Pero estoy concentrado Bueno Bueno No bueno Chicos Si se sube Lo tiramos eh No me lo puedo creer Me va a tirar No me lo Ay Que diablos acaba de pasar No se que paso chicos Eh Hay alguien arriba Chicos Jugada maestra Jugada maestra Jugada maestra Movimiento divino A ver Ponemos esto por aquí Así ya no pasan Como pasan Lo reventamos Pon un compañero Con botas de diamante Y todo ya El compañero El compañero No se anda con tonterías Les llego Les llego Les llego No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Rompeles el huevo Rompeles el huevo No me lo puedo creer No se que paso chicos Se lagueo Se lagueo Y aparecimos muertos Eh Le rompimos el huevo Si o no Creo que no chicos 8 de oro Tengo ya Guau 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 No chetamos No chetamos No chetamos eh Así se los digo Tenemos 18 de oro Mira Me voy a comprar El arco Eh Unas dos flechitas Eh Que más Que más Que más Eh Bloques Que más Eh Tenemos 40 Necesitaríamos una manzana de oro La verdad Eh A ver Eh 40 3 de oro Nos vamos a comprar una Esto por aquí Vamos a agarrar un poco más Y lo vamos a dejar aquí Eh Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro A ver Uy Vamos a comprarnos una de estas Y Uno de estos Y ya Ahora si que si Ahora si que si Ahora si Tenemos 8 flechas Deberíamos de cubrir mejor el huevo Eh También se los digo Si volvemos Eh Ahora si no vamos a morir Se los Se los prometo Porque ahora si No No nos vamos a acercar Eh Que diablos Porque estaba volando ese señor Estaba volando Fue mi imaginación Creo que fue mi imaginación Chicos Eh Me imagino muchas cosas Red Wasp Destroyer Eh El momento ha llegado El momento ha llegado Toma Ahí se la dimos Y bien dada Además Chicos El momento ha llegado Se acaba la partida aquí Podría ser Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Que diablos El momento ha llegado El momento ha llegado Chicos Como estamos gastando Felicio Eh Me quedé bugueadísimo Victoria Victoria Si ya ganamos Chicos Vamos Vamos Chicos Que bonita partida Que bonita partida Nada chicos Pues le vamos a dar A otra Y ahora nos vemos ¿No? Vamos chicos Vamos chicos Va a empezar Va a empezar Ha empezado chicos Ha empezado Y nada Vamos Vamos full ru Chicos Vamos full ru Otra victoria chicos Otra victoria Queremos otra victoria No No estamos contentos Con la primera Queremos otra Si que si Si que si A ver A ver Eh Como estoy agarrando hierro Chicos Como estoy agarrando Y poco se habla Mira nada más Ay 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 No chetamos No chetamos Me voy a comprar Que me compro Me voy a comprar el pico Me lo voy a mejorar Eh Esto Y Lo demás Lo demás me lo gasto En bloques ¿No? Efectivamente A ver A ver Ahora si Que si Bueno No Bueno Corre Corre Niño Vamos El compañero Está protegiendo bien El huevo Eso me tranquiliza Vamos a ayudarle un poco Esto Esto es lana Esto se rompe con la mano Yo no lo puedo Ala 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 Bueno Bueno Los pro players Son estos Se viene No se que acaba de pasar Eh Nos destruyen el huevo No me lo puedo creer 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 Toma Ahí Hay que desconstruir Chicos Porque Todo ya se está poniendo Un poco peligroso Uy 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 Toma Le llegamos Le llegamos Chicos Nos caemos Nos caemos Pero evitamos Que nos rompan el huevo A ver Vamos Vamos a ver Nuestra hilita ¿Dónde está? Espero Que no nos estén llegando Eh Chicos Llegaron al aventón Me voy a comprar El arco A ver El arquito Aquí Vamos a dejar Esto de hierro Acá Ay 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 Crack Toma Toma Ah Chicos Es que de verdad Que a nosotros Nos dan un arco Nos dan un arco Chicos Es un peligro Es un peligro Toma Lo tiramos Lo tiramos Bien 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 Aquí muy bien Aquí 10 de 10 Ya llevamos 3 kills Chicos Es que de verdad Es que que No No lo quiero decir Chicos Pero Que buenos Estamos siendo aquí Eh Chicos Estoy metiendo Todo esto En el cofre común Estoy tontito Estoy tontito Dejé como 16 de oro Ahí A ver A ver Ya lo agarraron Los compañeros Es que de verdad A ver Es el momento De ir full ru Es el momento De ir full ru A su isla Chicos Y no No vamos a poder Remontar esta Partida Y luego Los compañeros Creo que les gusta Mucho campear Creo A ver Lo volví a tirar Mira Mira como agarra Mira como agarra Esmeralda Es que de verdad ¿Qué diablos? Ala 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 ¿Qué pasa aquí? No lo puedo creer Eh Chicos El invisible No van a llegar No tenemos bloques A ver Nos van a destruir El huevo Estamos Estamos tontitos Nos van a destruir El huevo Nos van a destruir El huevo Nos van a destruir El huevo Vamos a destruir Esto Esto Yo veo aquí Laguna Chicos Veo aquí lagunas Porque Ese invisible Ni lo vi Y Tengo miedo Vamos a agarrar esto Quiero Quiero ir a su isla Eso es lo que quiero Vamos a agarrar Una de estas Y todo lo demás Nos lo gastamos En bloques ¿No? Efectivamente ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Bien Bien Sí, sí Cruza Cruza Yo sé que quieres cruzar Crack A ver Uy, uy, uy Chicos ¿Qué está haciendo Este tontito? Ah, quiere morir Quiere morir Eso es lo que Eso es lo que está pasando aquí Se viene Toma Por tontito A tu casa Crack Uy Lo tumbamos No No se va a poder Tengo miedo De caerme Vamos a hacernos Un pa' arriba Uy, uy, uy Chicos ¿Lo podemos tumbar? Ojalá Ojalá que sí Porque Nos vendría de lujo Toma Toma Ah Qué satisfacción Chicos Ahora sí Vamos a subir La full room El momento ha llegado Nada Me lo puedo creer Uy 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 No hemos Uy Casi no Casi no Casi morimos Les iba a decir No hemos muerto De milagro Pero Pero es que A ver Construimos aquí Vamos a desconstruir acá Mis compañeros No hacen nada Chicos O sea Soy el único aquí Toma Otro a su casa Y allá Está el otro Tontito Última flecha Un tiro Una bala Un disparo No me lo puedo creer A ver compañeros Nos están llegando Pueden dejar De rascarse la panza Y ayudar Se los pido Por favor No me lo puedo creer Chicos Es que esto Esto es una cosa Chicos Que tú lo ves Y dice Nos vamos a comprar esto Que tú lo ves Ya, ya, ya Ya nos rompieron la cama Es que esto Esto es así Chicos No me lo puedo creer Que diablo Que diablo Ay chicos Es que Chicos En esta partida Estoy más solo Que Solín Mira Mira mi compañero Es que de verdad Que Que empane mental Que empane mental Que empane Mental Chicos Ay pues Es una partida Que la verdad Si la ganamos Sería un milagro Chicos Porque soy el único Que está haciendo algo Chicos O sea Literalmente Mi equipo No está haciendo Absolutamente nada Mira nada más Pues nada Chicos Voy a ir full ru A ver que pasa No me lo puedo creer No me lo puedo creer Nada chicos Pues yo creo Que por aquí Vamos a dejar El gameplay De hoy Y espero Les haya gustado Chicos Porque Porque esto Fue una locura Fue una locura Lo de hoy Porque Miren nada más Esto chicos Mis compañeros No me ayudaron En absolutamente Nada Literalmente Se pusieron A campear Nada chicos Bueno Bueno Y van sobrados Además No chicos Esto es de locos Pues ahora si Yo creo que por aquí Lo vamos a dejar Chicos Con este Fantasmita Y nada Nos vemos Mañana con otro Videito Chao 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 Gracias.